¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbeme el volumen de tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romando esa fiesta! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacatá! ¡Ahora digo! ¡Atacat bro! ¡Atacat yo el mío también!